A diario, las noticias sobre incendios han dado de qué hablar a los poblanos. Si bien el fuego forestal es algo preocupante, aquellos que se registran en pastizales al interior de la mancha urbana pueden resultar más preocupantes. Bomberos estatales señalan que en un día tranquilo llegan a atender de 10 a 15, pero pueden recibir hasta 30 llamadas de auxilio diarias. Un incendio de pastizales normalmente lo vamos a encontrar en la zona urbana, donde hay asentamiento humano, la zona conurbada, todo lo que es la mancha urbana. Se considera incendio de pastizal por las áreas pequeñas y el tipo de vegetación. Desafortunadamente, los responsables de estos incendios son casi los mismos que los forestales, el humano. A veces la gente se preocupa en hacer la limpia de sus terrenos y le prende fuego para hacer la limpia. Y aunque pareciera que tienen el control del fuego, existen diversos factores externos que pueden causar que el incendio se esparza en cuestión de segundos, uno de ellos, el aire. Y pues se propagan hacia otras áreas, provocándonos a veces incendios de casa o vehículos. Se nos ha incrementado bastante el trabajo. Otros factores que pueden provocar un incendio pastizal es la basura de cristales y envolturas brillantes que provocan un efecto lupa. Otro factor que si bien no es causado directamente por la mano humana, al final los responsables de la acumulación de basura son las personas. Que al pegarle el rayo del sol y pasa por ese cristal, se intensifica esa luz, generando mayor temperatura sobre los materiales que pega esa luz. Y muchas veces esos materiales alcanzan su temperatura de ignición y es como se puede llegar a prender. Finalmente, las altas temperaturas también son un motivo por el que se registra un incendio y han sido tan elevadas que los bomberos han llegado a atender denuncias en la madrugada. Cabe mencionar que los bomberos tienen que trabajar a contratiempo para evitar que el fuego se expanda y las herramientas que utilizan además del agua llegan a ser ramas, entre otras cosas. Pues en ocasiones los terrenos en donde se desarrolla el desastre no tiene entrada para un vehículo. Con imágenes de Arely Domínguez y Enrique González, para Meganoticias, deciré Gil.